En la parroquia del Perpetuo Socorro de Temuco hay dos pokeparadas y con un mensaje en Facebook su párroco Giglio Linfati Canteriani hizo el especial anuncio. Hay varios pokemones, yo atrapé a uno en la misa con seguridad, puedes encontrar pokebolas por ser un lugar concurrido, haz la prueba, ven a misa, quizás puedas atrapar a Dios. El mensaje ya suma más de 600 me gusta, ha sido compartido 137 veces y la mayoría celebra la iniciativa del párroco. El tema es cómo entramos al lenguaje de los jóvenes y en ese lenguaje del mundo de los jóvenes invitarlos a hacer casas a Dios. Pero aún no existe consenso respecto a si es buena o no la idea de jugar Pokémon Go en lugares sagrados. La polémica ya se había abierto en Copiapó cuando el obispo de la zona pidió que los pokemones no fueran casados dentro del santuario de la Candelaria. En Copiapó hay espacio suficiente para colocar pokémones en otros lugares que no sean los lugares de culto. Distinto opinaba entonces el párroco de la Candelaria, quien lo veía como una opción para evangelizar la cultura popular. Un instrumento que nosotros como santuario vamos a ir evangelizando esta cultura. Un mensaje similar al que ahora entrega el párroco Linfati de Temuco recibiendo el apoyo a través de la misma red social en la que hizo público su mensaje. Eso sí reconoce ser un principiante en el juego que tiene revolucionadas a las ciudades del país.